O sufre el negrito, o sentimiento del alma ¡Ay! ¡Me prendí! Valerio Peña A una mujer ajena le estoy cogiendo cariño Yo la deseo tanto que la celo con su marido Cuando la veo con él se me amarga la vida Y qué tonto soy yo, si esta mujer no es mía Cuando la veo con él se me amarga la vida Y qué tonto soy yo, si esta mujer no es mía A veces quiero hablarle y me dice no puedo Yo sé bien que le gusto, pero ella tiene miedo No sé qué voy a hacer con este capricho Enamorado de un amor prohibido Este capricho que tengo está acabando conmigo Enamorado de un amor prohibido Y así yo vivo con este amor por dentro A escondidas amándola en silencio Ella me dice yo te quiero Pero tú sabes que tengo mi dueño A veces pienso dejar de molestarla Pero es que también ella está enamorada Esa mujer sueña conmigo Esa mujer sueña conmigo El único problema es su marido Esa mujer sueña conmigo El único problema es su marido Sabiendo que este amor era prohibido Le entregué en la vida Le entregué mi corazón y ahora sufro por ella Tantas mujeres solas que hay en este mundo Y yo vengo a enamorarme de una mujer ajena Tantas mujeres solas que hay en este mundo Y yo vengo a enamorarme de una mujer ajena Si me pongo a enamorarme de una mujer ajena Si me pongo a tomarme llega a su recuerdo A escondidas amándola en silencio Ella me dice yo te quiero Pero tú sabes que tengo mi dueño A veces pienso dejar de molestarla Pero es que también ella está enamorada Esa mujer sueña conmigo El único problema es su marido Esa mujer sueña conmigo El único problema es su marido Esa mujer sueña conmigo El único problema es su marido Esa mujer sueña conmigo El único problema es su marido